¿Verdad? Y ustedes en la comunicación dicen algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué usted pone orden? Si, si, responde a lo que usted. ¿Qué tal lo puede? Un poco de cámaras, señor. Un poco de tranquilidad, ¿eh? Un poco de tranquilidad, que nunca hemos tenido esta escenografía cuando teníamos el Salón Vacío. Y ahora voy a resultar que tenemos esta escenografía y todo. Señor Vidal, tranquilidad, por favor. Sí, sí, sí. Te explico a los comunales de habilidad y le llaman la atención cuando te ha de llamar la atención. ¿Vale, señor? Gracias por favor. En todos los respectes, señora Caldesta, en las charlas que van a hacer, un de los expertos han de explicar cómo había llegado a las estrellas, porque ya habían dicho las exopordineras, muchos de los otros en privado nos lo han reconegut en concreto en día de la ruta de las enmiendas. Y por eso he llegado a necesitar que el pueblo de Castelló sabía lo que nuestros cronistes, los catedrales, los investigadores han habido de aguantar, pero las falsedades, las comunidades y los desambientes. Gracias. 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 Vamos a ver. El señor García simplemente está contando algo que le ha llegado y lo está haciendo. ¿Vale? No está insultando a nadie. Vale. No. Ha dicho que ha recibido, ha recibido. ¿Amenazas? Catedráticos y expertos. No. No. Por favor, eh. No ha dicho nada de todo eso, señor García, eh. O por lo menos yo no lo había leído. Así que por favor, un poco de tranquilidad y de calma. Yo no me gustaría suspender el pleno. Pero si tengo que suspender el pleno, lo suspenderé. Y al final tengo que desalojar. El salón de plenos lo desalojaré. Y no quiero hacerlo. Y lo digo sinceramente. No quiero hacerlo porque además... No. Porque además... Además vamos a ver. Ya lo he dicho al principio del pleno. Nos acabamos de reunir la junta de portavoces para pedirnos respeto unos a otros. Somos todos representantes públicos. Nos ha votado la ciudadanía. Y tan concejales somos unos como unos. Por lo tanto, un poco de respeto. ¿Vale? Un poco de respeto. Por favor. Continúe, señor García. Señor García. Señor García. Señor García. Por favor. Señor Pérez. Señor Pérez y señor García. Señor Gital. Bien. Bien. Calma. Si no les importa a ustedes, las palabras las doy yo. Son desde aquí, desde la CIL, no desde los escaños. Eso es en otras instituciones, pero en esta no, por favor. Señor Gital. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Ha llamado usted? No. ¿Usted se ha dado cuenta de todos los nombres, de todos los adjetivos que ha utilizado en su intervención? ¿Se ha dado cuenta? ¿No? ¿Es usted consciente? Además del proceso y escámino, que supongo que lo ha dicho en inglés, ¿no? Supongo que lo ha dicho en inglés, ¿no? El proceso y escámino. ¿Vale? ¿No? Es escámino. Es escámino. Es escámino, ¿no? Es escámino. ¿Vale? A banda de leerlo en inglés, que está muy bien, oye, y eso es el nivel intelectual que está muy bien, ¿vale? Usted se ha dado cuenta de todo lo que ha dicho. Y lo que ha dicho usted del pacto del Rau. Y cuántas veces he sentido que escuchará así determinadas cuestiones. Y usted es el que después demana respecte. ¿Vale? Es decir, cuando uno lo demana respecte, lo tiene que respetar. ¿Y eso no lo diga? No. ¿No? Yo lo he dicho así. Si usted ha sido consciente de todas las palabras que ha dicho, ha sido consciente, pues ya está. Si usted es consciente, ¿vale? Después no demanen, que además no lo digan. Pues ya está. ¿Vale? 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 Aquí también voy a hacer que usted diga la conjura del Rau. Yo no conjuro nada. ¿Vale? Es que... Es que... ¡Nemagore! Algo me va a dir... Algo me va a dir a mí... La que la tenemos al final. ¿Vale? Yo creo que en política os tienen primero que respetar, que voy a tornar a vivir. ¿Vale? Y también que respetamos...